Dando ejemplo, Janet Jackson aplicará mecanismos para la del abuso sexual en su próxima gira. La cantante Janet Jackson se prepara para lanzarse una vez más a la carretera con su nueva gira Together Again. Un espectáculo para el que la hermana del malogrado Michelle Jackson parece haber seguido el ejemplo de su compatriota Beyoncé en lo que a la prevención de la violencia sexual se refiere. De esta forma, la diva se asegurará personalmente de que nadie de su equipo tenga manchas en su historial en lo referente a fenómenos como el acoso, el abuso o la agresión sexual, además de poner en marcha diversos protocolos de actuación para que todas sus colaboradoras se sientan seguras durante todo el periplo. Aunque por el momento ni siquiera hay confirmación oficial de que Beyoncé vaya a regresar pronto a los escenarios. Desde hace meses se ha venido informando de los pasos que habría dado la estrella del pop para ajustarse a los nuevos estándares que se han consolidado desde la irrupción del movimiento feminista METO, un proceso muy costoso para ambas artistas. Como han recalcado fuentes de sus respectivos entornos, pero sin duda necesario para dar ejemplo y exhibir así su inquebrantable compromiso con la causa. Janet ha tomado una página del libro de Beyoncé y ha implementado controles propios del METO al tiempo que se organiza para su nuevo tour. Estas medidas van encaminadas a que todos sus bailarines, músicos y operarios estén libres de un historial de abuso sexual. Ha señalado un informante al diario de ESAN. Es imprescindible que este evento masivo sea además un espacio seguro para todos los implicados. No se pueden correr riesgos de ninguna clase, ha añadido al mismo confidente. El regreso de Janet Jackson a los escenarios se produce casi cuatro años después de sus últimas actuaciones en directo. Entre septiembre y noviembre de 2019, la intérprete ofreció varios recitales en Estados Unidos para conmemorar el 30 aniversario de su aclamado disco Rhythm Nation. Y posteriormente se embarcó en una breve residencia de conciertos en Las Vegas. Su flamante nueva gira es mucho más ambiciosa, aunque de momento solo se han confirmado 22 citas ubicadas exclusivamente en Norteamérica. Se estima que la recaudación total del espectáculo podría superar los 70 millones de dólares. Su noticiero